Mi mamá les quería recomendar algo para que ustedes puedan dormir bien en la noche. Hay mucha gente que sufre de estrés, depresión, ansiedad. Y miren, mi mamá todas las noches, casi siempre, 30 minutos antes que se va a dormir, ¿qué bebida se toma, mamá? Mira, me tomo este, el kokoshi, que es el chocolate con almendras y nueces. Y el maicobita, que es, el maicobita es de la eterna juventud. Y eso es todo, esto me lo tomo y me duermo, me duermo. Pero también les voy a dar otro remedio, que ese es del eterno Dios. Y lo va a leer mi hija, mi salmo, cuando yo acabo y me voy a dormir, mi salmo ese es bien importante. Este es su salmo favorito de mi mamá. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó por el viento y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía Jehová.